Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a AM2R y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo conseguimos el Gravity Suit y el Ice Beam después de esa pelea con Cerys también conseguimos dos tanques de energía y unos cuantos objetos, la verdad es que fue un capítulo muy muy bueno de los que no tengo desde hace mucho tiempo y en este capítulo vamos a pelear con los últimos Metroid que quedan en esta zona, vamos a revisar todo lo que nos falta de este sector y ya nos encaminaremos al siguiente y bueno también, ahora que me acabo de acordar, justamente ahorita me acabo de acordar vamos a ir, si nos da tiempo, a la parte de la federación porque también es muy interesante y hay algo bonito que tenemos que buscar además de otras cositas, pero bueno, ya iremos viendo poco a poco vamos a ir primero a explorar lo que nos falta y ya veremos si nos da tiempo de ir a por lo de la federación y vamos para allá, la verdad es que estoy muy motivado, estoy muy motivado, la verdad es que el canal está creciendo muchísimo le están dando mucho mucho apoyo a los videos, al canal y también estoy muy contento con el Mundo N y con el capítulo anterior, que la verdad es que me la pasé muy muy bien me la pasé muy bien buscando los objetos no, 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 no no, 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 no no falle todos los super misiles que asco de vida F F absoluto Vale, espérate Por lo menos en la habitación Se presta para esconderse bien Ah, ¿por qué no disparo? ¿Qué pasa? Ven acá, ven acá, suban Suban, suban, suban Suban, bonitos Vale Muérete, pesado Cochino Muérase Muérase, ¿cuánto le falta, señor? Me quedo sin misiles, ¿eh? Que me quedo sin misiles No me quiero quedar sin misiles Toma Ya no sé quién es quién Ya no sé que ahora es el que está más tocado Muérase, por Dios ¿Cuánto le falta? ¡Jesucristo! Ahí está Vale, vale, vale Uno menos Bien, 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 bien Estamos poderosos Ya no tengo miedo Bien, vámonos Claro que sí Ahí está Lo que nos faltaba Pues nada Qué rápido Muy, muy rápido Va a bajar la lava Ahí está Baja la lava Perfecto Vale, pues ya terminamos Con este sector Pero queda una parte Que no hemos explorado Que está aquí abajo Esta parte de acá Así que vamos a ir rapidito A ver qué hay ahí Y cómo llego yo hasta ahí Vale, por acá Por acá, por acá Ok Vale Vamos para allá Rapidito Vemos qué hay ahí Y ahora sí nos encaminamos Al sector de la federación Espérate Espérate No Monios Ahora Vamos Vámonos Vale, ahora Por Porque hay una marca ahí ¿Por qué siempre pongo marcas? ¿Qué hago con mi vida? Hay un objeto ahí Yo quiero ese objeto Me interesa ese objeto Y está cerca Está muy, muy cerca Vale, ¿cómo subo yo acá? La aceleración Espérate 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 que yo tengo de eso Ay, ay, ay Espérate 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 Si hago un salto Sí Sí llego Vale A revisar Dónde está el objeto Ahí está Míralo Míralo Un misil coqueto Que estaba ahí asomándose Vale Excelente 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 Uf, estoy muy contento La verdad es que estoy muy contento El día de hoy Espérate Ahora Listo Vale, vamos a revisar Lo que hay aquí abajo Que es lo que nos falta Y ahora sí nos podemos ir contentos De este sector Nos podemos ir contentísimos Shoo, shoo, shoo Shoo Vale, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Me parece que no hay nada Solo una conexión Bueno, pues nada Solo una conexión ¿Y qué hay ahí? Ahora que lo estoy viendo En esta parte de acá Que no está explorada Por alguna razón extraña Vamos a revisar ¿Qué hay ahí? Me llama la atención Y no está muy lejos Otra vez volvemos a pasar por acá Sí, está aquí cerquita Sí, cerquita Cerquita De hecho Muy, muy cerca Vale, pero tengo que pillar Aceleración Otra vez Ahora Corre como al viento Vale ¿Dónde está? Vale, para acá Enfrente Correcto Ah, por acá Vale, vale, vale Sí, sí, sí Se me olvida Que tengo la aracnofera Se me olvida Que casi no la uso Llega a un punto En el que se deja de utilizar Al principio se utiliza un montón Pero ya después De que consigues Algunos objetos La verdad es que pierdo Un poco La La utilidad El mapa no se presta tanto Para usarlo ¿Qué tenemos acá? Un misilito Voy a poner una powerbomb Ahí está Perfecto Vale, excelente Vámonos de aquí Ya no tenemos nada que hacer En este sector Y podemos avanzar Al siguiente Como unos campeones Como unos campeones Vale, por acá Perfecto Ahí está Maravilloso Maravitupendo Maravitupendo Vale Vamos a ver Puedo ir por acá Me parece Por acá Me parece Porque no hay otro sector ¿Verdad? No No hay ningún otro sector No hay ningún Otro sector Ah, bueno Pero claro Tengo que ir para acá Tengo que ir para acá Sí, sí, sí Para acá Aquí arriba Vale, vale Y que ir para acá Uf, está súper lejos Voy a poner un objeto acá Ey, ¿cómo pillo yo ese objeto? Tiene un objeto botado Por allá Vale, habrá que pillarlo Pero más adelante No lo voy a pillar ahorita Porque está súper lejos Bueno, no está tan lejos Ahora que lo veo De hecho no, está súper cerca Vale, vale Entonces vamos a ir directo Para allá Creo que Vale, subo todo esto Y llego relativamente fácil Sí, sí, sí Llego relativamente fácil O puedo ir por acá También Voy por acá Y llego más rápido todavía Sí, 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 sí Vale Voy a hacer un pequeño cortecito Porque el camino es largo Y ya vuelvo Vale, estamos justamente aquí Al lado de donde está el objeto Y aquí abajo está La parte de la federación Estamos muy cerquita Y vamos a pillar este objeto Ya que estamos acá Y salimos de esto Que supongo que será un misil Digo yo Digo yo Efectivamente es un misil Vale, pero ¿Cómo paso yo por acá? ¿Cómo paso yo por acá? Vamos a ver A ver No puedo hacerlo por bombas Igual es un problema Hacerlo por bombas Así que No vamos a intentarlo Pero a ver, espérate Ahí está Vale Tampoco era tan difícil Tampoco era tan difícil Vale Ah, que podía hacerlo con Escribe Attack Mucho más fácil Bueno, no pasa nada No pasa nada Miren que Casi no me quitan vida Los pinchos O sea, increíble Hay una marca ¿Por qué hay marcas? Dios mío ¿Por qué siempre salen marcas? ¿Qué pasa con las marcas? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, vamos a bajar Vamos a A ir a la federación Tengo muchas ganitas De hacer esa parte La verdad es que Es mi parte favorita Del juego Buenísima De verdad que es Buenísima, buenísima Un puntazo Que hayan agregado Algo así En este juego Que es totalmente innecesario O sea, fue algo extra Que quisieron agregar Por agregarlo pues La verdad es que está muy muy bien No es por acá, es más abajo Más abajo Más abajo Más abajo por acá Y bueno, lo que les decía Que la verdad es que estoy muy contento Con todo el apoyo Que le han estado dando al canal Ya llegamos a los 300 suscriptores De verdad que estoy muy muy contento Vamos camino a los 400 Muy muy contento Muchas gracias por todo ese apoyo Por tanto cariño De verdad estoy muy muy agradecido Y muy contento Vale, es por acá Efectivamente Vamos a pillar esto Ahí estamos Va a venir muy bien Vale Llegando Ahí está Bien Estamos acá Vale, aquí había que poner una powerbomb Ahí está Ah, vale El ascensor Vale Se activa el ascensor místicamente Pero bueno Vale Está súper abajo Hay una cosa ahí ¿Qué era esa cosa? Alguien haga una captura De qué era esa cosa Vale Estamos justamente acá En el exterior Y fíjense En este detalle Por si alguien no lo sabía Este detalle es súper importante Súper bonito Está por acá Aquí está Esta parte Es justamente Donde se supone En teoría Samus Se infecta con el X Al principio de Metroid Fusion Es un detallazo La verdad Es que es súper bonito El cariño que le pusieron a este juego Súper, súper bonito Muy muy bonito Me encanta de verdad este juego Yo amo AM2R Buenísimo, buenísimo Y por acá está Una nave de la federación Que es justamente esta Una gran nave Grandísima de hecho ¿Qué tenemos por acá? ¿Algo interesante? ¿Algún objeto o algo? Me parece que no Me parece que no hay nada Ah, vale Está la nave Vale, vale Al fondo se ve la nave Y estará la base Ah, y aquí otra Power Bomb Así de gratis Dos Power Bomb de gratis Bonito Qué bonito Vale, vale, vale Vámonos Uy, la música así como de misterio Buenísimo La verdad es que la ambientación aquí Es espectacular Espectacular Hola Buenas Vengo en son de paz Vengo nada más a ver Qué hay por acá Ay Dios Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Vo bien? ¿Pasando el rato? Vale Esto me deja afuera Ok Vale, vale Perfecto Hay muchos muertos por acá Muchos, muchos muertos por acá Algo pasó por acá Vale, por acá Tuvimos Perfecto Por aquí hay un safe Si mal no recuerdo Buenas Tengo miedo Tengo miedo Mucho misterio Mucho misterio ¿Dónde está el safe? Por ahí hay que hay un safe ¿Dónde lleva esto? ¿Qué es esto? Esta puerta me recuerda un poco a las de Metroid Prime 3 Ah, es un safe Vale, vale, vale Y de hecho Esto me recuerda a Metroid Fusion ¿Puede ser? No Zero Mission Creo que es Zero Mission Sí, sí Que está este safe Igualito Igualito, igualito Vale, vámonos En la parte de los piratas Creo Sí, sí, sí Vale Podemos seguir subiendo ¿Y qué es por acá? ¿Qué hay en esta puerta que está acá? Rapidito lo revisamos Vale, aquí me dan información Que bueno Ya esto lo leímos en su momento Si alguien está interesado en leerlo Yo de todos modos Lo voy a dejar el frame Acá Pero ya eso lo leí en español En la primera serie que hice de AM2R Ahí está Dan información muy importante Muy, muy importante Vale, vamos a ir al ascensor Y acabamos con esta parte Yo creo que podemos dejar el capítulo Después de hacer lo que hay que hacer acá, ¿no? Me parece Ya encaminarnos al siguiente sector Vale, cuidado Ojo Ojito, ¿eh? ¿Qué es esto? Dios mío Como un cerebro Algo raro Y aquí la cosa No sé si es la misma cosa Habrá crecido Y aquí siguió creciendo Y aquí algo se rompió Y eso da mala espina Da muy mala espina De que algo se rompió aquí Hay un tanque de energía El último tanque de energía Que nos falta Tenemos ahora todos los tanques de energía Maravilla ¿Qué me va a preparar? Ay 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 Ay, Dios Ay, mira, ahí está el maldito Todo su madre Ay Esa cosa El alien este Asqueroso Maldito Sucio Ay, fallé Toma, toma No importa, no importa Toma No, fallé Toma Vale, vale Uf Tengo un montón de vida, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el vómito Cuidado con el vómito Del alien este Estos son los bichos Que aparecen en Metroid Fusion Por la parte de Ridley Vale, cuidadito 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 También es una referencia Evidentemente a alien Que es Una Gran influencia En lo que es Metroid Uy Cuidado, cuidado Con el vómito ese No, no, no Está girando un montón de vida, ¿eh? Está girando demasiada vida Casi me mata De hecho Pero muérete Ya, pesado ¿Quieres morir? Vale Vale, con calma Que igual estoy perdiendo demasiada vida Y tampoco es que es para tanto Vale, ya está Bien Casi me mata el desgraciado este ¿Eh? Pues su madre Vale, ya está Eso es todo lo que había que hacer acá Es una zona extra Sin más Que de hecho Es opcional Pero es interesante Es una parte muy interesante Lástima que el juego De hecho quería agregar Más regiones Pero lamentablemente Saben lo que pasó Nintendo les cortó El proyecto Vamos a guardar aquí No debí usar esa powerbomb Perdón Y bueno No pudieron agregarnos Voces Ni nuevas zonas Pero bueno Es lo que pasa Por lo menos Por lo menos el juego está completo En sí La base del juego está completa Lo otro iba a ser un extra Nada más Pero buenísimo De verdad que yo les invito De todo corazón A que prueben AM2R Porque es buenísimo Pero buenísimo Como no tienen una idea Un juegazo Juegazo Y bueno Para mí que Que soy super fan De Metroid 2 Es mi segundo Metroid favorito La verdad es que Para mí es hermoso Este juego es hermoso Vale Vamos a encaminarnos Yo creo ya Al último sector Que creo Bueno Digo yo que es el último No me acuerdo muy bien Que sería para acá abajo Esta parte de aquí abajo Qué lento bajas Por Dios Esta parte de aquí abajo Que está super lejos Así que yo creo que voy a hacer Otro cortecito Y cuando vuelva Voy a estar ya En ese sector Donde nos espera Dolor y sufrimiento Pero bueno Vamos para allá Ya vengo Vale pues ya estamos aquí En la parte donde se ingresa Al siguiente sector Estamos justamente ahí Y vamos a continuar A ver que nos encontramos No creo que avance mucho Porque ya queda poco de capítulo Ya hemos avanzado bastante Bueno Tampoco estoy muy seguro Porque saben que he hecho cortes Pero yo creo que no debe quedar mucho Digo yo Así que vamos a avanzar un poquito Hasta el siguiente save Si es que lo encontramos Y ya lo vamos a dejar por acá La verdad es que Estoy muy contento Con estos últimos dos capítulos Porque la verdad que Esta parte de la federación Me encanta Es mi parte favorita Y bueno Hemos conseguido también Un montón de objetos Estoy muy contento con eso Vale esto creo que es para volver Y bueno Nos estamos acercando ya A los Omega Y eso me da mucho miedo Me surge la pregunta La incógnita Bueno aquí está el save La verdad es que no hemos avanzado mucho Me surge la incógnita De si los Omega Tienen el mismo problema O el mismo Hay más debilidad De los Z Que pueden Que puedes pegarle siempre Cada vez que saltan Vale vamos a revisar un poquito Que hay por acá Un poquito nada más Un poquitín nada más Si por aquí creo que está Un Omega me parece Ey Espérate Espérate Que hay algo Ahí abajo Vale 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 Aquí Ahí No Ah vale Ya puedo entrar a la lava No sabía que podía entrar a la lava Ahí está Perfecto Ah vale Un tanque de misiles Vale No sabía que era Porque pasó muy rápido Ok ¿Y qué hay por acá? Uy 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 Cuidado tú Cuidado Tengo miedo Tengo miedo Me estoy metiendo Donde no debería Soy consciente Soy muy consciente De que me estoy metiendo Donde no debería Debe haber otro save por acá Porque esto está muy lejos Eh Otro objeto Otro objeto Que yo deseo Con cuidadito Con sumo cuidadito Es por acá ¿verdad? Vale Por acá Otro misilito Vale Gracias Muchísimas gracias Es que yo creo que todavía no vienen los Omegas Porque todavía quedan unos cuantos Metroids Quedan 14 si mal no recuerdo Creo que son demasiados Uy 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 Esta parte Uy 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 Esta parte Ay No 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 Los flashbacks Flashbacks No 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 Adiós 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 Vamos a guardar Vamos a guardar Y en el siguiente capítulo revisamos esta parte Porque ya me acordé Qué hay aquí Y por culpa de esos bichos con pico asqueroso Y No 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 Los que ya vieron mi serie anterior saben por qué lo digo No Vamos a guardar Yo no quiero problemas con nadie Paz y amor Paz y amor Yo solo quiero paz y amor aquí No quiero ningún tipo de problema Vamos a guardar lo más rápido que podamos Vamos a alejarnos de esa zona del demonio Vamos a alejarnos de esa zona del demonio Estamos Ya a nada de terminar la serie A nada De verdad que me la pasé muy bien Jugando al menos error otra vez Estoy muy contento con esta serie Y bueno Espero que ustedes también se lo hayan pasado muy bien Bueno Se la estén pasando muy bien Todavía no hemos terminado Pero bueno Vamos a dejar el capítulo por acá Un capítulo muy interesante Revisamos esa parte de la federación Muy muy bonita Con un detalle precioso Que la verdad es que me encanta También conseguimos el último tanque de energía que nos faltaba Y en el siguiente capítulo Revisaremos esta zona Que la verdad es que me da mucho miedo Así que Nada más Muchísimas gracias por ello hasta aquí No olvides dejar un like si el video te ha gustado Y nos vemos en la siguiente Con más Chao